... Sí, por suerte pude entrar y convertir. Hernán, ¿qué edad tenés? ¿Sos jovencito? 19. Bueno, estás haciendo una carrera meteórica acá en Juventud. Sí, ya llevo 4 años acá, debuté en los 16, así que feliz. Le decíamos recién al técnico que notamos un ambiente totalmente diferente. Ustedes en el plantel, ¿han renovado energía? Sí, el plantel está bien, está bien de ánimo, más que venimos con dos victorias. Es otro aire que venir de perder, así que el grupo se encuentra muy bien. Ustedes le han ganado equipos fuertes de la categoría, ¿saben que están para más cosas? Sí, nosotros de a poco, para eso día a día trabajamos, tratamos de mejorar quizás detalles que tenemos, como a todo equipo, pero estamos para mucho más, creo yo. Contame un poquito cómo fue el gol. Es una jugada rápida que saca Ricky, corre rápido, termina en el lateral, sacan, va hacia arriba el pelotazo, justo me queda ahí, que el abajo queda el rebote y defina un palo. ¿El palo? El palo derecho del arquero. Un golazo, ¿no? Por decirlo así, sí, más a los minutos 47. El triunfo, ¿no? Claro, fue muy gritado. Visitante para cómo. Y visitante, un partido muy duro, ya parecía un empate muy cerrado, ya había adicionado tres referidas, así que parecía más un empate que otra cosa. Bueno Hernán, ¿en qué figura te mirás? O sea, ¿qué futbolista más o menos te gusta de tu puesto? Sí, yo por lo que hice, por la velocidad, por decir un poco más por la ucha costa o sí, por ese estilo. Pero sí, más que nada mentir, más por la velocidad. ¿Velocidad? Claro, sí. Bueno, ahora tiene un rival difícil Atlas. Un rival difícil, por suerte lo tenemos en otra cancha, nosotros venimos con buen ánimo, así que creo que mañana es un partido lindo para los dos equipos. La verdad que sí, la verdad que se nota cada día en los entrenamientos que creo que la cabeza nos hizo un clic, estamos entrenando mucho más serio, no estamos tomando en serio las cosas. Creo que estamos pasando por un buen momento, pero tampoco hay que aprovecharse de eso, ¿no? Hay que vivir cada partido como si fuera el último y ahora atrás hay que ganarle. ¿Cómo fue el gol? Contame un poquito. El gol lateral largo de Javier, que queda un rebote ahí y le agarra el facha martel, tira un sombrerito de taco a dos jugadores, pasa bárbaro la verdad, desborda, así que va a tirar el centro, engancha y tira el centro. Tira como un buscapié más o menos y el 9 nuestro le iba a pegar, creo que le pasa y eso hizo que el arquero lo desconcierte, ¿viste? Y aparecí por atrás y la tuve que empujar. ¿Lo gritaste con el... Sí, sí. Sí, porque yo estuve mucho tiempo lesionado y hace... Contra Ralpear fue el primer partido que jugué titular y hace mucho nació un gol, así que la verdad fue muy lindo. Por último, ¿a quién le dedicás este gol y este momento que estás pasando? A mi familia, a mi novia, a mis amigos. Más que nada, yo siempre digo que no importa quién haga el gol, ¿no? El individual es lindo para uno hacer un gol, obvio, pero nosotros buscamos a Nari y darle un empate después de que estábamos perdiendo al equipo, fue bárbaro. Fue bárbaro para sacar adelante el partido y después, a lo último, poder ganarlo, ¿no?